¡Hola chicos! Yo soy Blu, ella es Bingo y juntos somos las aventuras de Blu y Bingo. ¡Sí! ¡Amenos! ¡Amenos! Estamos ya en un juego donde no podemos tocar colores. A mí me tocó el azul y a Blu y le tocó el blanco. A mí no me tocó tocar el blanco. Bueno, sígame. Sígame, los buenos. Mira, tú no puedes tocar eso de la calle. ¡Ah! Encálleme. Mira, yo me puedo subir aquí y hago... ¿Te tratas de no tocar o sin tocar? No, es no tocar, pero bueno, no me puedo subir a ese tobogán. ¡Pero no puedes ir a la nieve! ¡No, no, no, no! ¡No puedes ir a la nieve! ¡No, no puedes ir a la nieve! Bueno, ven acá, sígame, ven aquí, ven aquí. A ver, ¿qué pasa? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace? Ah, sí, al costado, mira. ¿Ves? ¡Wah! Listo. Muy bien. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? No puedo ir. Eso está muy mal. Eso está muy increíble. ¡Bingo! ¿Qué pasa, hermanita? Me caí. Me caí. ¡Bingo! Bingo se ha caído, hermanita. Bingo se nos fue. ¡Ah! ¿Te fuiste? ¿A tu parada? No. Oye, oye, ven para acá. ¿Qué pasa? Estoy pasándome esto. Me llame, me llame, me llame, me lo voy a pasar. ¡Ay, qué nadar, ven! Me llame, me lo voy a pasar. ¡No, ven a nadar! ¡No, ven! ¡A ver! ¡Ya vienes! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Anda, que no hay nada! ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Piscina! ¡Ya pillo! ¡Piscina, pero piscina! ¡Ay, no, es azul! ¡No puede ser! ¡Te moriste de verdad! ¡Me morí! ¡No puedes disfrutar de una piscina! ¡No puedo disfrutar de una piscina! ¡Porque es azul! ¡Ahora, lasas tú tres! ¡Pero, y a ti sí te puedo tocar! ¡Lasas tú tres! ¡Oye, entonces, ¿por qué me toca, Tommy? ¡Yo soy azul! ¡Pero no me muero contigo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira, mira esto! ¡Qué paseo, qué paseo! ¡No, pero no te vayas a la piscina! ¡Aquí, aquí! ¡Sí! ¡Una cabrera de acuí! ¡A ver! ¡Ah, pero ahí no hay blanco! ¡Tú lo puedes pasar normal! ¡Yo tengo que saltar el azul! ¡Salta el azul! ¡Eso no está nada bien! ¡No puedo saltarlo! ¡Está muy pegado! ¡Salta el azul! ¡Eso es la tramposa! ¡Tú tienes blanco! ¡Ahí no hay blanco! ¡Salta el azul! ¡No se puede saltar! ¡Es tan fácil saltar el azul, sí! ¡No, no se puede! ¡Es tan fácil! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy en la cima del mundo! ¡No puede ser! ¡Estoy viendo! ¡Eso es una tramposa! ¡No puede ser! ¡Eso es una tramposa! ¡Venga, te regalo una rosa! ¡Una rosa! ¡Pero esto es azul! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eso es una tramposa! ¡Eso es una tramposa! ¡Eso es una tramposa! ¡Eso no me agrada! ¡Está bien! ¡Mira! ¡A ver! ¡Sígueme! ¡No vamos ahí! ¡No vamos ahí! ¡A ver! ¡Te sigo! ¿Qué pasa? ¡Venme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Yo voy acá! ¡A el escenario! ¡Oh no! ¡Esto se pegue y subí aquí! ¡No! ¡Esto sí! ¡No se pegue! ¿Ves? ¡Sí se pegue! ¡No se pegue! ¡Sí se pegue! ¡Mira! ¡Vamos al escenario! ¿Qué? ¡Al escenario! ¡Al escenario! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Bailemos! ¡Yo canto! ¡Yo canto! ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! ¡Me despido de ti! ¡Me voy! ¡Qué calle! ¡Vamos a una carrera! ¡Ven! ¡No quiero hacer pipí! ¡No quiero hacer pipí! ¡No quiero hacer pipí! ¡Ven! ¡Vamos a jugar una carrera! ¡Pero por qué vino! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te gané! ¡Esa es una taposa! ¡Ya te gané! Chicos, si les gustó el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como esto La palabra clave del día de hoy Va a ser color Así que lo que pongan color En los comentarios Les daremos un corazoncito También pueden poner el color favorito Que tengan Por ejemplo El mío es el rojo Y el tuyo Bingo El morado Morado Ya saben chicos ¡Vámonos! ¿Y tú sabes cuándo cambian los colores que no podemos tocar? No tengo ni idea cuándo ¡Ah! ¡Eso es azul! Me olvidé No pelees ahí ¡Ay! ¡Ay! Así te tocó el color muy fácil Sí, mira A la izquierda A la izquierda Volver a rodar color Me tocó ahora el rojo A ti A ver No se puede tocar en 3, 2, 1 ¡Marrón! ¡Marrón! Bueno Pero no estamos en pero ¿Qué? Mira Ahora no podría subirme a esta vez Mira Bueno, sí puedo Pero esto es marrón No entiendo nada No entiendo nada ¡Ah! Ahora sí me mató ¿Pero qué pasó? Ven aquí ¡Ah! ¿Eso es...? ¿Qué? No entiendo nada Ven para aquí Blue Estás haciendo mucha esta vez Ven aquí Blue ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ven aquí Estás haciendo demasiada esta vez ¿Dónde estoy? ¡Ah! Ya he visto ¿Dónde te metís? ¡Ah! 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 ¿Dónde te metís? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ven para aquí Que sabe dónde te metís ¿Dónde estoy? No sabes dónde estoy A ver dónde estoy A ver ¿Dónde te metís? A ver Algo me dice Que está Aquí ¿Dónde estoy? Para estar para allá Tú no puedes tocar el rojo Otra vez te tocó un color fácil Así ¿Qué? A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Lo puedes escalar? ¡Eres una araña! ¡Ya también! ¡Ya también! ¡Ah! ¡Es mayor! ¡Qué tonta! Eso es lo que yo escalar Lo llamo yo ¡Ah! ¡Ya te vemos allí! ¡Ay! ¡Es una tonta! ¡Ven! ¡Vamos al desierto! ¡Vamos al desierto hermanito! ¡Vamos al desierto! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Sal de la cabaña! ¡Ven para allá aquí! ¡Ven! ¡Eres entretenido! ¡Es la hicita! ¡Es para que la pases muy bien! ¡Eres entretenido! ¡Pero si la pases muy bien! ¡Pero por qué te vas! ¡Pero por qué te vas! ¡Pero por qué te vas! ¡Maldita! Yo creo que nadie va a conocer esa canción Yo creo que sí Que digan en los comentarios Si conocen esa canción Pues les voy a dejar Un mega corazoncito Porque tendría todos mis respetos La verdad ¿Te imaginas que no conozcan a Doki tampoco? No, no los conozco ¡Doki! 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 No quiere cuando yo tenía... ¿Que tú qué? Yo tenía sedia ¡Adiós! ¡Cayan bolas! ¡Cayan bolas! Yo no quiero estar en el desierto Me voy Me voy a cambiar de color No, pero yo en 20 segundos No te lo cambies ¡No! ¡Ya me lo cambié! ¡Blanco! Atrapada ¡Blanco! ¡Blanco! Ahora sí puedo subir el arco iris Adiós Qué bueno, te pregunté A ver qué color te va a tocar Gris No, hermanita Ven, acompáñame, subamos el arco iris juntas No hay gris No hay gris Vámonos, vámonos En el arco iris no hay gris Adiós No, pero espera Lándate, ven Si te subes me voy Adiós Juntas, ven, tres, dos, uno, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Amo, amo, amo Amo, 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 amo Amo, 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 amo Corre, corre, hermanita Corre No, estás haciendo muy rápido Estás caminando muy ya pida Estás caminando muy ya pida Estás caminando muy ya pida Hermanita Ay, hermanita Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Era que dejemos el video en la cima No, ven, ven, ven La última vez Se la cuente en tres, tres Dos, uno, ven Empezaste antes Empezaste antes Es una tamposa No Cato, cato, cato No, ahí que vas a adelantar No, me vas a adelantar Hermanita ¿Verdad? ¿Qué pasó? Se me cae Hermanita me caigo Hermanita me caigo Hermanita me caigo Hermanita me caigo Quédate ahí arriba Quédate ahí arriba Voy a subir No, no stations No gucken Hermanita eres tú 3, 2, 1, dale. Vamos, 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 vamos. Porque toma la de la teña, hermanita, no pegue ese. No pegue ese, me vas a tirar, hermanita, me vas a tirar y no pienso volver a subir, hermanita. No pienso volver a subir, hermanita. ¡Vámonos! No me empujes, no me empujes, no me empujes. A manita, yo soy una tampona, yo no caía más nadie. Chicos, si te gustan bien, nadie nega, se me quise suscribirse para llamar.